Muy contentos, hemos podido cumplir todos los objetivos que nos propusimos en estos cuatro años. Todos los proyectos que iniciamos los terminamos, dejamos en marcha. Creo que el más importante de nuestra gestión es el proceso de Añacuá, que finalmente después de muchos años y tres veces de intentar hacerlo, hoy es una realidad, ya firmamos los contratos de obra. Así que bueno, ese como el hito más importante en cuanto a lo que es la represa. Y después muy contento con esto, con lo que vivimos hoy. Nosotros dimos una impronta muy diferente a todo lo que fue la asistencia social, que hace la EBI, lo transformamos en desarrollo social. Hicimos inclusión a través de la educación, del deporte, de la cultura. Hemos hecho muchas cosas, infraestructura, ni hablar en todos los barrios. Así que bueno, muy contento. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora, que desde el Estado cuando se trabaja bien se pueden transformar realidades y hemos logrado muchos de esos objetivos. Así que muy contento. ¿La relación con las asociaciones? Bien, eso también es algo que era muy conflictivo en un inicio. Y bueno, hoy trabajamos en forma conjunta con absolutamente todas las asociaciones. Y cambió la discusión, que es lo que queríamos. Antes la discusión cuando ingresamos era por más bolsas de comida, colchones, o chapas, o prebendas. Y hoy la discusión es qué programa productivo me puede ayudar. Esto de las becas también es otro ejemplo, que lo trabajamos también con la gente de las asociaciones. Pero bueno, hoy todas las asociaciones están con trabajo, con trabajo digno. Están haciendo mantenimiento en sus propios barrios, están haciendo construcciones. Y proyectos productivos, hicimos proyectos, asociaciones de carpintería, de hormigón, de artesanía, de limpieza, de jardinería, de bueno, un montón de cursos que hemos trabajado con ellos, que les dio trabajo a la gente. Ese era el objetivo, ¿no? Que el Estado, el aporte económico y de toda su gente sea para eso, para que la ayuda llegue, pero después que las personas puedan salir por sus propios medios. Y eso fue lo que trabajamos y tuvimos una gran receptividad de parte de la gente, qué es lo que quiere. Quiere dignidad, quiere trabajo y quiere salir adelante por sus propios medios, no andar cortando una calle para que le dé una bolsa de comida.